¿Aún no sabes por quién votar? El cambio empieza con nosotros. Tómate la democracia en serio y haz un voto inteligente. Mi nombre es Luis Alberto Casa Carbonel. Somos representantes del Sol Radiante de Hualcará. Invitar a todos los pobladores de Hualcará a estas elecciones. Agradecer a la municipalidad por la capacitación que hemos tenido. Y que se ha preocupado que estas elecciones se lleven con transparencia. Muchas gracias. Mi nombre es Ernesto Borromulo Rubio Sánchez. Estoy representando la lista número 2, candidatura para la Junta Vecinal de Hualcará. Que va a ser la elección del 25 de este mes. Estoy contento y agradecido a la municipalidad por la capacitación que nos ha dado a todos nosotros. Espero que la población de Hualcará acudan todos. Por el bien de nuestro centro poblado. Dar un saludo y un agradecimiento al alcalde Ale Bazán. Porque también se está preocupando por Hualcará. Mi nombre es Carlos Augusto Quipo Rosales. Que represento a la lista número 3. Agradecerle a la municipalidad de Cañete por tomar este interés en elegir la Junta Vecinal de Nuevo Hualcará. Hacer una invitación también a todos los pobladores de Hualcará y Nuevo Hualcará. Para que este 25 se acerque a dar su voto de confianza. Muchas gracias. Juntos unidos por Hualcará. Decide bien, decide tu voto. ¡Ah! ¡Adiós! ¡No! ¡No! Gracias.